hola relajados espero que se encuentren muy bien hoy les trago la vida de acción del capítulo 7 de un de ritmo de part en el anterior capítulo ya empezó con todo porque ya están cuidando pues a la gema no y este chinos y ya están allá afuera pues para cuidando no lo que sí que echaron a homos y los demás se quedaron adentro pues también pues igualmente cuidando no pero lo más cagado de todo es que tuve la maravillosa y de este chero hams encerrar a todos donde está pues esa sala donde está la gema no y pues el enemigo hizo caer agua y no dentro y pues ahora me pregunto cómo le van a hacer para no ahogarse realmente eso sí fue un completo este no pero bueno vamos a ver que este capítulo se les gusta esta dirección no olviden de poner su relajado la y suscriban si comparten un vídeo para que llegue más relajado también no se los olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué 하고? ¡P ¡Rывamos! Ahora me pregunto cómo le van a hacer esto, eh? Vamos a ver más cómo va. Vaya que, ¡coco manejó! ¡Upa! ¡Koku-sama! ¡Mintenses están ahí arriba para que no le llegue a la barra! ¡Miracan por Kamekua aquí! ¡Hopon do Lienzo! 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 ¡Mundo! ¡Ay, joder! Bueno, ya por lo menos los van a sacar. ¡Eso fue rápido! Lo más que me hace un todo de agua. ¡Migalmán! ¡Migalmán son todo! ¡Migalmán! 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 Ya se lo van ¿Pero cómo? Hicieron la mentira Pero ven que son sus expertos Un décima de ruta Pero... ¿Qué es Kinko? ¿Qué es Kinko? ¿Qué es Kinko? ¿Qué es Kinko? ¿No? ¿Quién? ¿¡Ají! ¿Quién está pasando? ¿Quién está bajando? ¿Pero que le veas? ¡Centando a la altura! Tengo un poco más... Summonos, shejos para la parte ¿Pero qué es Kinko? Gracias. Gracias. Están ahí Es una cuerda ¿Por qué me gusta esto? Al principio no pensaba que iba a ser el tipo de detectives Que me gusta No? Yo no tengo que irme de estar en la casa En esos lugares Es que era lo que era la música Mi casa En mi casa Es una forma de ver a tu pie Que se vio ... ¿Puedes? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Datara! ¡Hasi! ¡Hasi? ¡Hasi! ¡Hasi o no, porque nosotros aquí... ¡Dé la arena! Ya, se van a dar, pero, ¿cómo se ve? ¡Chay! ¡Sinniuusas y 말�an! Otros tipos de ahí ya... ¡Hadí ya, porque se ve chistar, calonias, ¿no? ¡No, no, no! ¡Oh, vamos! ¡Estás en desvada aquí, güey! ¡Dite! ¡Jump! ¡Dos tipos, güey! No sabía. Bueno, que se iban a meter aquí, lamentablemente, ¿eh? ¿Ah qué bien? Nada. ¡Daiya es capaz de mantener la Anfang de estas'. ¿Estás muy sencillo? Un padre. ¡Ese jusqu'to tiempo! Yo y Víctor, yo y Víctor, en el norte de Díaz, y tú y Arreinstar, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? El profesor, ¿quieren que te maten? No, no, no... No, no... No, no, no... Me gusta, pero... Me gusta, pero... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡A la verga de mí que está... muy potente eso! Y este tema también no va a ver... No tiene la cabeza muy fácil, así... No tiene que pasar como bien tranquilo, es bueno... Un espectáculo de su entrada... ¡Gracias! Y ya está. No te gusta. No te gusta. Lo que es el rey de. Yo lo puedo. ¡Hasta! 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 ¡Mate mate! ¡Matehate! 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 Y yo lo digo ¡Paché! ¿Daya? ¿Daya? ¿Có es este? ¡¿Naní! ¡¿¡No mamu?! ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es lo que hay en este tiempo que vamos a poder ponerlo? pero no va con todo, ¿eh? Aquí sí que es curioso que tenga el cuadro de cabello así en el mismo trato de nadie. Es el cuadro de cabello. ¿Si de한다? ¿Sí? ¡ TIME! ¡Nariká! 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 ¡Da, safety! ¡Nariká! ¡Nariká! ¡Acabó su madre! ¡Cantan parte con el trato de cabello sonido! ¡Nenía! ¡Y es que se viene, pelea potente! ¡Latón! Bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¡Ay me también es un amigo... ¡Ah! ¿De este lugar como nosotros es el mismo público? ¿Qué würde hacer con nosotros? ¿Cómo funcionar? ¿Qué es de una rara? ¿Qué tal de la gente crece en el momento de este personaje? ¿Alrestar Clawley? ¿Quién es cierto? ¡Tú bien, el doctor! ¿El doctor que lo puede dar a decir? A ti será un objetivo de analizarse en esos años. Yo soy un grupo de cirugía que seёрtó en el que se那么 trabaje. Estaba de un espacio local de los campos. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el tema del equipo? No, yo no, me gusta. ¿Tienes tu objetivo es la diana? ¿Cuál es el tema de Rupin? ¿Tienes que está en el tema del equipo? ¿Puedo estar haciendo un equipo? ¿Cuál es el equipo del equipo? ¿Tienes que esté el equipo? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo de los hombres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bye.